Hola, Luis, ¿qué es esto que tienes aquí? Parece un rodaballo, ¿no? Es un rodaballo, un rodaballo de aquí del Cantábrico, espectacular, de casi 10 kilos, pescado ayer en nuestras aguas. Ahí está, 9 y algo. Mirad qué cacho. Espectacular. Oye, ¿se entrará en la sartén? Depende, si es de las que compramos en Portugalete, seguro que sí. Si es de las de aquí, igual hay que... Es más complicado. Bueno, pues un rodaballo en el mercado de las... ¿Has comprado ya el vino? No he comprado el vino, ¿no? No sabes lo que toca. Venga, Luis. Buen día, buen día. Aquí le dejamos. Y aparte de eso, pues bueno, mirad dónde es cao que hay. Vamos a seguir la s porque, oye, me ha gustado. Hombre, yo no puedo terminar el vídeo, amigo. Oye, creo que estás haciendo sur o algo por donde. Mira, le se me va. Pirata, ven pa' acá. No me metas. Venga. Hasta luego.